Hola a todos, mi nombre es Olmar Rodríguez, hoy vengo a comentar un contenido elaborado por mi compañera Maite Marín, quien en esta oportunidad nos viene a hablar sobre cómo detectar y cambiar los pensamientos negativos. Recordar, los pensamientos negativos son los responsables de que generemos y sintamos emociones negativas, ¿vale? Estos se generan cuando nos damos mensajes negativos que pueden ser de diferentes tipos, pero hay unas categorías que voy a nombrar a ver si os sentís identificados con ellos. Nos damos mensajes, por ejemplo, de obligación, tengo que, tienen que, o de culpa, tendrían que, tendría que, de imposibilidad, yo con esto no puedo, o de necesidad, yo lo que necesito es, o cuando usamos anticipaciones, ya verás cómo, seguro que, o una valoración excesiva de la situación, esto es terrible e insoportable. ¿Os reconocéis con alguno? ¿Qué tienen en común estos pensamientos? A ver, que no son ciertos, o en su gran parte no lo son. Son responsables de generar los malestar y son inútiles y no nos sirven para resolver los problemas. ¿Cuándo y por qué cambiarlos? Cuando te sientas mal o muy mal. Y cuando los necesites para reducir esa intensidad de la emoción negativa, de sentirte preocupado, triste, nervioso, enfadado. ¿Cómo se hace? Primero, determinando la emoción y su intensidad. Por ejemplo, me siento bastante preocupado, me siento preocupado nivel 8, nivel 6, o concretando los mensajes que acompañan esa emoción. Eso sería el segundo paso, identificar los mensajes que están en tu cabeza. Identificalos y hazte consciente de la conversación que mantienes contigo mismo. Por ejemplo, todavía quedan dos semanas. Dicen que las cosas están bien, pero no sé, aquí no se puede fiar de nadie. Ya veremos después, esto va fatal. Nos damos mensajes así sin darnos cuenta. Y tercero, cuestionando los pensamientos. Pregúntate sobre estos mensajes. Hazte preguntas, todas las que quieran, empezando por, ¿esto realmente es así? ¿Tengo pruebas de ello? Comprobaremos que la mayor parte de los pensamientos que nos rondan aquí no son verdaderos. También cuestiona si son útiles o no. Y pregúntate, ¿pensarás si es bueno? ¿Me ayuda? ¿Me aporta algo? ¿Tiene alguna utilidad? Los pensamientos negativos no nos aportan nada. Nos hacen sentirnos mal e incluso peor de lo que es y tampoco nos ayudan porque, por si fuera poco, muchas veces con frecuencia pagamos nuestro malestar con el que tenemos al lado. Ante el malestar, busca una manera diferente de vivir la realidad con mensajes realistas, útiles, buenos y notarás la diferencia. De momento, esto. Pero vamos a seguir trabajando juntos para llevar esto de la mejor manera. Recuerda, Fundación Renal Contigo, este virus lo vamos a parar juntos. Quédate en casa.